Este lunes se realizó en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Chiapas el segundo maratón estudiantil de Derechos Humanos, donde estudiantes de diversas instituciones de nivel superior participaron para demostrar los conocimientos adquiridos en esta materia. Tenemos alrededor de 57 participantes de diversas escuelas de aquí de la ciudad de Tusplá Gutiérrez. La idea es invitarlos a todos a participar. El organismo de este tipo de actividades viene a tratar de hacer llegar la información. Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad San Marcos y la Universidad del Sur. Los participantes compitieron en pruebas de conocimiento y argumentación jurídica. Tenemos una respuesta que sobrepasó nuestras expectativas. Tenemos 10 equipos participando en los cuales pondrán dos casos los chicos de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una plataforma de aprendizaje para la nueva generación de abogados chiapanecos. Asimismo es una preparación para la quinta Olimpiada Internacional de Derechos Humanos que se desarrollará en próximas fechas en Guadalajara, Jalisco. Nosotros hacemos este tipo de actividades sin ningún interés lucrativo más que promover la defensa y protección de los derechos humanos. Imágenes de Andrés Blanco, Moisés Sánchez, 10 Noticias.